¿Qué estás haciendo en estos 90, 80 días de cuarentena? Y bueno, es duro, es duro, es difícil. Entendemos, bueno, la gravedad de esto también, pero bueno, con la situación y el tema del deporte, bueno, tratamos de llevarlo lo mejor posible, tomarlo con calma, hacer actividad en la casa de uno, en los espacios chiquitos que, bueno, que tiene uno. Tratamos de hacer gimnasia, ejercicios y después, bueno, tratar de enfocarlo que en algún momento va mejor a todo y vamos a poder salir nuevamente a hacer actividad al aire libre, que bueno, es lo que deseamos mucho y siempre con muchísimas precauciones. Esto no es algo fácil, es muy difícil. Yo creo que tanto como a nivel profesional y a nivel amateur, hoy se está sintiendo mucho la falta de ejercicio al aire libre, porque si viene uno, tanto como un profesional, un amateur, hace ejercicios en la casa, pero creo que no es lo mismo que hacer una recreación al aire libre, como caminar, trotar, correr, andar en bicicleta. Creo que es muy distinto al espacio chiquito que en lo que uno puede arreglarse hoy en día. Bueno, tu cuerpo, obviamente lo conoces de pie a cabeza. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo lo sentís a tu cuerpo ya que no estás entrenando? En realidad, estoy con unos kilos de más ya, por una lógica de que uno por ahí también con la alimentación no es lo mismo. Al principio, cuando arrancó todo esto de la pandemia, creíamos que por momentos que no iba a ser tan largo, pero ya son 90 días que llevamos inactivos al aire libre y bueno, cambiaron horario de comida, cambió la comida, cambió todo para nosotros, ya no estar en actividad permanente. El cuerpo necesita salir a correr, salir a trotar, precisamos de ese oxígeno cuando antes. Si bien entendemos que es para todo igual, por eso lo que te decía anteriormente, tratamos de llevarlo lo mejor posible psicológicamente, trabajar bien, tratar de ocupar la cabeza en otras cosas para, obviamente, no enloquecerse. Exactamente. Tres meses que estás parado, en el sentido de que no podés salir ni siquiera a trotar, obviamente fuera de tu casa. ¿Cuánto tiempo de recuperación vas a precisar para volver a ser el Claudio Cironi 2019? Un ejemplo que estoy dando. Y yo esa cuenta la saco todos los días, que bueno, tenemos que sacar lo positivo también de esto, si bien, obviamente, que es algo, el virus es algo muy negativo, ¿no? Pero nosotros tenemos que, cada uno personalmente, tenemos que rescatar algo positivo todo esto y yo creo que, bueno, hacer para todo igual esto. Después las competencias no van a volver enseguida, porque no van a volver enseguida, vamos a tener por lo menos 6, 7 meses para entrenar, para volver a una competencia. Que sí es como empezar de cero y ahí mismo, bueno, te lo digo, son por lo menos 6 meses vamos a tener para recuperar el nivel. Que yo creo que también, después de muchos años corriendo, ya lleva 22 años corriendo, es un buen descanso. Exactamente. Claudio, ¿estás en contacto con otros atletas conocidos que tengas para, bueno, obviamente, intercambiar las situaciones que tienen ustedes? Sí, sí, a diario, todos los días, vía telefónica, obviamente, ¿no? Con mucha gente afuera, mucha gente del país, de distintas provincias, hablamos a diario, intercambiamos ideas. Es más, un amigo de Buenos Aires también me ha pasado unos planes de gimnasia muy actualizados, que están muy buenos. Y bueno, y así es constantemente. Eso también lo que te trata de ocupar la cabeza y no pensar en que se haga tan largo todo, ¿no? Y bueno, intercambiamos las ideas con los compañeros y todos los contamos en la situación que estamos viendo día a día. Que bueno, lo principal creo que es la salud y mantener bien la salud, tratar de cuidarlo lo mejor posible para que no llegara un contagio. Porque hoy creo, si bien tenemos la necesidad de salir a correr, a caminar, a andar en bicicleta, a hacer deporte al aire libre, pero creo que hay que ser muy consciente de que una persona asintomática que no tiene síntomas puede tener el virus y vos te lo podés cruzar en cualquier momento sin darte cuenta y te contagiás y después puede ser peor. ¿Cómo te ayuda tu familia? Mi familia, por suerte, tengo una familia que siempre me ha respaldado muy bien, muy, muy bien. Ellos están cumpliendo con todos los requisitos que se pide día a día en una familia, en el país mismo, quedarse en las casas, los chicos completamente no salen, tengo dos nenes, no hacer fiestas, nada, se está cumpliendo con todo y bueno, yo creo que ese es el apoyo que ellos me están brindando y bueno, yo ahora estoy completamente de las siete de la mañana hasta las ocho de la noche estoy en el trabajo, por la mañana estoy en el polio deportivo y ahora ya a la una ya voy al corte de la ruta 41 y bueno, si bien me pierdo de ver a mis hijos durante el día, pero a la vez, bueno, me deja contento que ellos me están brindando apoyo y yo le estoy brindando apoyo a la sociedad como un empleado y tratando de hacer lo mejor posible para cuidar las entradas de Navarro. Podemos decir que este 2020 para el atleta elite va a pasar como desapercibido. Completamente, ya es un año perdido, hay que tenerlo muy en cuenta eso que creo que hasta yo pienso que no solamente en el atletismo sino en todo a nivel futbolístico, básquet, todo deporte global, yo creo que es un año perdido, por más que las actividades se vayan renudando mes a mes, pero creo que ya es un año que todos decimos siempre al fin de año brindamos por un año mejor y siempre decimos este año tiene que ser el mío como todos los años y este año, bueno, los encontramos con esta sorpresa del virus que nos cortó muchas ilusiones a todos. No fue culpa de nadie, es un virus muy peligroso que bueno, que si no hacemos caso a las cosas podemos terminar el año mal y dentro de todo como te decía anteriormente si nos cuidamos entre todos también ayudamos que el virus cuando antes se vaya y ya te digo en lo deportivo el año completamente yo diría en lo competitivo perdido. Tengo la esperanza que en cualquier momento bueno, nos digan que podemos salir a trotar, a correr y de a poquito poder ya enfocarnos de volver a la normalidad de uno al peso normal de uno y ya pensar en una pretemporada también para un 2021 que ojalá Dios quiera que no pase nada raro y que sea muy bueno atléticamente. Claudio, muchísimas gracias. Gracias Fer y dejame agradecer a los sponsors porque si bien ellos saben que no estamos en actividad ellos lo siguen apoyando me siguen apoyando siempre Omar Echeverri no me ha sacado nunca el hombro por suerte a la empresa el municipio he precisado algo y siempre han estado presentes Navagán bueno y principalmente a la familia y a ustedes por el espacio que nos brinden. Gracias.